No doy ni una Me urge uno de esos videos de los titanes En donde te enseñan lo necesario Para ser un portero crack Ay, me lo necesito Vamos, vamos, vamos Hey amigos Los porteros, fans del fútbol Sean bienvenidos a un video de los titanes Yo soy Capi y el día de hoy tenemos Algo épico Como se habrán dado cuenta, solo para arqueros Es muy común que cuando quieren comenzar a jugar En esta posición, al principio les da un poco de miedo O no saben bien como meter las manos Es normal tener mala técnica al principio Por lo que en general suelen fallar en los partidos Y se decepcionan de esta increíble posición Si es tu caso, déjame decirte Que hoy se acabaron las excusas Deja tu poderosísimo like y por supuesto Quédate hasta el final del video Para que de una vez por todas domines el arco Sin más por agregar Empecemos Balón al pechite Vamos a comenzar con una de las técnicas más fáciles de todas Por lo regular se utiliza cuando el balón vaya muy fuerte O muy suave Y de preferencia que el balón vaya a media altura Esto es una buena técnica para realizar una gran atajada Llevarlo al pecho con ambas manos Hará que nadie por nada del mundo Te arranque ese balón De hecho este tipo de técnicas ya lo había mencionado En videos anteriores Que por si no lo has visto Te los dejo aquí en la descripción Pero en esa ocasión hablé más sobre el balón Que va más por el piso Pero respecto a esta técnica También te sugiero que Si viene demasiado complicado ese balón Crees que hay probabilidad de que se te escape Lo que puedes hacer es también lanzarte hacia el piso Siempre protegiéndolo Tal vez al principio te duelan un poco los impactos Pero créeme que poco a poco Tu cuerpo se va a ir haciendo más fuerte Y cada vez te va a ir doliendo mucho menos Absorbe el impacto Esta técnica digamos que es una solución Para el punto anterior Si es que de plano se te complica demasiado No debes de frustrarte con tener la máxima calidad Debes de ir poco a poco mejorando En tu técnica y tus habilidades Y puedes utilizar justo esta Ya que es muy eficiente y efectiva Lo que vamos a hacer es quitarle totalmente La velocidad al balón Utilizando solamente nuestras manos Lo que vamos a hacer es dirigir nuestras palmas Un poco hacia abajo En dirección hacia el piso De tal manera que el balón impacte sobre de ellas Y al momento de rebotar Se dirijan hacia abajo Todo esto lo vamos a hacer Moviendo nuestro cuerpo un poco como hacia atrás Y estando en una posición ya lista Preparado ante cualquier cosa Pero mucho ojo Como te habrás dado cuenta Este tipo de técnica Hace que el balón esté por enfrente de nosotros Digamos que al descubierto Y hay posibilidades de que un delantero se acerque a robarnosla Por eso es recomendable que cuando hagamos esta técnica De preferencia no haya peligro cerca Gana los balones aéreos Para que ningún balón aéreo se te escape Lo que debes hacer es salir con los puños Por supuesto al hacer esto Debes de ir muy decidido Y con mucha fuerza Sin importar quién esté a tu alrededor Ya sean tus compañeros o rivales Debes de ir siempre directo a golpear el esférico Si te preocupas por los demás En que si esquivas a uno o a otro Hay muchas probabilidades de que no impactes bien el balón O inclusive no llegues de forma correcta a él Recuerda que este tipo de balones Se da aún más en los tiros de esquina Y es cuando más oponentes Inclusive compañeros Hay en el área Por lo tanto será algo difícil No te confíes Así que ya sea con uno O con dos puños Siempre sale a despejar el balón De preferencia a los laterales Esto con el fin de alejar Lo más posible El peligro de nuestra área Y por supuesto No olvides utilizar la técnica De elevar tu rodilla Cuando hagas este tipo de saltos Para que te protejas un poco Ante cualquier choque de un rival Lances laterales Digamos que ya tienes un poquito más de confianza Y ya te atreves a lanzarte Pero a la hora de hacerlo Cometes el error De colocar tus palmas Tus manos En dirección hacia el oponente O demasiado rectas De tal manera que Cuando llegues a atajar ese balón Le rebote y le caiga justo a él Una recomendación que te hago Es que tus palmas Las coloques como Hacia atrás Por así decirlo De tal manera que Cuando el balón toque tus palmas Este se vaya hacia afuera del campo Digamos un tiro de esquina O en dirección hacia las bandas Lo ideal Como te comentaba en el punto anterior Es alejar el peligro Lo último que queremos Es regresar ese balón Hacia el centro Ya que por lo regular Ahí es donde se encuentran los delanteros Entonces si nosotros cometemos Ese error De mandarla por accidente Nuevamente hacia el centro Al haber hecho esa atajada Por ende estaríamos en el piso Y en lo que nos reincorporamos Regresamos a nuestra posición original Lo más probable Es que ya nos hayan Sorprendido con un gol Así que Mucho cuidado con eso crack Y no te la compliques Levantarse rápidamente Este último punto Va ligado con el anterior Como te mencionaba al final Una vez que hiciste la atajada Vas a estar en el piso Y lo que tienes que hacer Es una reincorporación Muy rápida Y por supuesto Que sea eficaz Que te permita realizar Cualquier atajada De último momento Muchas veces al hacer esto Cometemos el error De levantarnos De forma incorrecta Por ejemplo Colocar ambas manos En el piso Para intentar levantarnos Digamos colocando Nuestra vista Hacia abajo Eso es lo peor Que puedes hacer O peor aún Que solemos intentar levantarnos Pero al hacerlo Le damos la espalda Al rival Imagínense Así que pon mucha atención Lo mejor es levantarte De la siguiente manera Vamos a flexionar Un poco nuestro brazo Que esté justo en el piso De igual manera La pierna que esté en el piso Y con ellas Nos vamos a levantar Con nuestra otra pierna Estirada Que nos va a brindar Todo el equilibrio De tal forma Que en una de nuestras palmas Una de nuestras manos Esté totalmente libre Para poder reaccionar En lo que nos vamos levantando Esta misma técnica La puedes aplicar Ya sea que caigas Del lado derecho Al lado izquierdo Como te comentaba Simplemente es apoyarte Con tu brazo Y tu pierna Que estén directamente En el piso Por supuesto Todo esto Siempre lo vamos a hacer Mirando al rival Mirando al oponente Al balón Estos no se nos deben De perder de vista Por nada del mundo Verás que si realizas esto Ningún delantero Podrá sorprenderte Bueno amigos porteros Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado muchísimo No olviden practicar Todos y cada uno De estos tips Para que se conviertan Unas leyendas En la portería Y por supuesto Que ningún delantero Los quiera sorprender No olviden revisar Todos los demás videos Que tenemos sobre porteros En nuestro canal de YouTube Y también Seguirnos en todas Nuestras redes sociales Porque por supuesto Estamos subiendo video Todos los días Inclusive Hacemos dinámicas En las que ustedes Pueden ganar Grandes productos de fútbol Así que Vayan a seguirnos No olviden comentar En la parte de acá abajo Que les pareció Que próximos tips Quieren ver aquí En Titanes Y por supuesto Dejar su grandioso Y bello like De portero Y bueno cracks Ahora si me despido Yo soy Capi Y nos estamos viendo La próxima ¡Suscríbete!